Arranquen motores A ver, vamos, cantemos juntos Dice, dice Desde Guayaquil vengo viajando Por encontrarme con mi tionita Desde Guayaquil vengo viajando Por encontrarme con mi tionita Tal vez de pronto ya te olvidaste De mil pasitos, de mil abrazos Tal vez de pronto ya te olvidaste De mi cariño y de mi dulce amor Aunque sea por el chat Estamos conectaditos de amor ¿Sí o no? Arranquen motores Carnavalito ya ha llegado Y este es tu amante Viene a visitar Carnavalito ya ha llegado Y este es tu amante Viene a visitar Ponte bonita, ponte esternota Para tu capi, para tu macho Ponte bonita, ponte al azar Para tu rey, tu amorcito Al único que ama es la grandísima Ja, 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 ja A ver carnavalinos A ver carnavalinos ¿Cómo hacemos sonar este rollicito mágico? Eso Cura de ese carajo Amba muy bandera Amba muy fanguercito Está muy tuchuchu Está muy bello azul Eso Y que viven los carnavales de mi tierra linda Un saludo a mis grandes amigos Jainel Ulema y Brian Cava Vamos gozando el sol Dice Carnaval, capiño, clas yamuni Chati, guanguichu, suman cuermi Carnaval, capiño, clas yamuni Chati, guanguichu, suman cuermi Cauta el payamil, recuxi amuni Yoja, guayacate, cuntacupa Yaquis, payamil, mascarxamuni Cajxu, cholita, abandona el palo Valórame, mija No ves que vengo abandonando Ando distinta Solo por estar contigo Esas me quichas, o carajo Desde Guayaquil vengo viajando Por encontrarme con mi tionita Desde Guayaquil vengo viajando Por encontrarme con mi tionita Tal vez de pronto ya te olvidaste De mis dositos, de mis labratos Tal vez de pronto ya te olvidaste De mi cariño y de mi luz de amor Que vivan los carnavales Que vivan los carnavales Carajo Cauta españaca Caixu wa tinta directus jumi Alseh gucica una huangu Caixu wa tinta causa flawecca guti cuša mi directus jami Caixu wa tinta causaSh pajaca guti cuša mi international Caixucu wa tinta Rebeldes Go gapa scalingu Pasi cu una huangu Y voy a un cordial saludo, para los grandes maestros de la música, J.H. y Luis y Zalema, Tanki Kusumi.